Pistis 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Pistis, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Pistis, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Pistis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 7 de Pentáculos. Estás poniendo toda tu fuerza de voluntad e imaginación para mejorar tu crecimiento interno y por consecuente vivir mejor, pero se te nota que aún no estás viendo su resultado y parece que comienzas a desesperar. No debes desestimar tu esfuerzo ya que dará irremediablemente sus frutos, aunque se puede demorar cierto tiempo todavía, necesitas tener paciencia y tener la seguridad de que los resultados llegarán en su debido tiempo, ni antes, ni después. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, 3 de Espadas. Esta carta viene a decirnos que actualmente te encuentras pasando una gran pena, dolor o amargura. Esta anomalía es la que no te permite actuar como lo harías en tus normales circunstancias, debes ir con cuidado en las decisiones que tomes o acciones que realices ya que pueden no estar controladas debidamente. Piensa que indudablemente ahora es un ciclo de índole negativa, pero también de manera irremediable esto pasará. Entre tanto, entiende que a mayor dolor, mayor aprendizaje, suena duro, pero resulta ser la verdad. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 2 de Copas. Si acabas de conocer a alguien y esta persona te interesa, perfecto, parece que te traerá esta ilusión que tanto has estado esperando. Es una carta de ilusiones y de las mejores a nivel afectivo, aprovecha el momento. Si aún no sales con nadie, esta carta te dice que hay en puertas, el comienzo de una relación pura y honesta, basada principalmente en una amistad sincera y armoniosa. Si ya estás en pareja y recientemente ha habido discrepancias, la solución armoniosa es inmediata. En el caso de que estés en pareja y no hayas tenido problemas, indica que todo va a continuar como hasta ahora próximamente. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el colgado invertida. Tus malas actuaciones o decisiones pasadas han conseguido que te encuentres como la carta colgado completamente en la parte económica. La verdad es que lo tienes muy difícil pues la carta no deja posibilidad de recuperación en los asuntos que has tenido en marcha hasta ahora. Lo mejor será que intentes comenzar en otra actividad desde cero intentando no caer en los errores del ayer, ahora que ya conoces la experiencia. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 8 de copas. Mala carta si buscas empleo, ya que indica que en el caso de que seas candidato, no eres aceptado y si esperas encontrar estabilidad en este aspecto, tampoco es la mejor época para que la encuentres. Si estás en activo actualmente, podría indicar que el contrato que tienes ahora no te sea renovado y si riges tu propio negocio, su rendimiento tampoco será como debiera. En todos los casos, la carta indica época precaria y hay que esperar un mejor momento para tomar nuevas direcciones en este asunto. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, el juicio. Si te encuentras enfermo o decaído, la carta presente asegura una fácil recuperación a partir de este instante. Buena salud en general y protección contra las enfermedades graves. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, haz de pentáculos. Ese deseo que tienes en mente desde hace ya un tiempo, se cumple probablemente muy pronto y es que has sembrado correctamente y en el tiempo adecuado. Ha llegado el momento pues de recoger su fruto. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, reina de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, alrededor de seis meses. Una mujer puede ayudarte en tu asunto. Idea correcta. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, siete de copas. No a tu pregunta. Dificultad para conseguir lo que deseas. El momento no es el adecuado. En tiempo, ocho meses como mínimo. Es un momento de transición. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, la rueda de la fortuna. Se está iniciando un momento de cambios lentos pero seguros, provocados por un destino irreversible y que afectan tu parte afectiva. Si son buenos o malos te lo aclarará otra carta, pídela por favor. Golpe de suerte, si todas las otras cartas son buenísimas. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, los enamorados. Es posible que a corto espacio de tiempo te propongan una asociación o un proyecto donde intervengan varias personas, pero ello irá condicionado a una inversión importante de dinero. No obstante, de momento hay perspectivas de que el asunto sea positivo. Ni si ni no a tu pregunta, el asunto puede variar. Se prevé la asistencia a un congreso o reunión. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, seis de espadas. Sí a tu pregunta. Tiempo, seis meses aproximadamente. Un socio se separa de la compañía. Un empleado puede dejarte, cuidado, puede llevarse algo. Empleo que se pierde. Persona de la que debes desconfiar. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el cinco de espadas. Sí a tu pregunta. En tiempo, seis meses largos. Intenta ir abandonando dependencias de medicinas que parece que ya no necesitas, hazlo poco a poco, pero hazlo. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, el mundo. Materialización completa de tus deseos. Si completo a lo que quieres. Rapidez. Felicidad. Momento presente inmejorable. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Piscis hoy. Odín. La divinidad, el desconocimiento. Primeramente, te diremos que el hecho de haber recibido esta runa ha sido una valoración directa de fe, por lo que habrás de alegrarte ya que te indica que el cambio está progresando en tu vida. El gran potencial de esta runa te anuncia el final de algún aspecto en tu vida, el final de una etapa, de una realización, de un estudio, de una relación personal. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Debes terminar irreversiblemente con alguna situación que llevas en estos momentos, y que es la que no te permite evolucionar. Tan pronto como lo hagas lo desconocido será protagonista en tu vida, y a partir de dicho instante tendrás contacto con la vía de tu destino, nada se sabe, nada se confirma y nada se desmiente, nada está lleno y nada está vacío, todo está en blanco. Es por ello que esta runa no tiene ningún símbolo dibujado. La runa en cuestión se dirige a todo tu ser, a la renovación del mismo, a desvelar por completo tus miedos y tus temores más ocultos. Absolutamente todas las posibilidades, hasta las más remotas, se han de tener en cuenta cuando aparece Odín. Seguramente te preguntarás cómo podrás controlar algo que desconoces, que no está identificado, pues bien, la runa en sí te marca su principal objetivo, dar un salto al vacío, aventurarte, dejarte ir por la imprevisión, enfrentarte a cualquier posibilidad que te aparezca. Todo se halla en tus manos, empieza cuando quieras, lo que emprendas ahora será el futuro de tu vida. Terminamos hoy Pistis con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Serena. Yo soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del cómo. Ten paciencia. Dios es la fuente de todo tu bien. Libera todos tus cuidados y preocupaciones a mí, y los llevaré directamente a Dios. Cuanto más rindas esta situación al cielo, más abierto te volverás. Tu franqueza como brazos extendidos da la bienvenida a los regalos que te traen. Cuando te preocupas sin embargo se cierran. Entonces se hace más difícil que podamos entregarte tus regalos. La creatividad infinita de Dios significa que su apoyo financiero vendrá en formas inesperadas. Una de las razones por las que te preocupas es porque no sabes cómo se te entregará el dinero. Puedes liberar por completo estas preocupaciones confiando en la sabiduría y el cuidado de Dios. Date cuenta de tus pensamientos repetitivos, sentimientos e ideas. Ellos son nuestra forma de comunicarte la guía divina. A medida que sigas estas directrices divinas, tu suministro vendrá a ti en las salas de Los Ángeles sin demora y sin reservas. Cuanto más te puedas relajar y confiar, más rápidamente podremos entregarte estos dones. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Pistis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.